La oración hermosa de petición de un gran rey, Salomón, hijo de otro gran rey, David, que le pide a Dios el don de la sabiduría, para que así pueda distinguir entre el bien y el mal. Le pide el don de la sabiduría para poder conducir a su pueblo por caminos de justicia y de santidad. Y el Señor le dijo a Salomón, al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, por haberme pedido esto, y no riquezas, una larga vida, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Pero además, te voy a conceder lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. O sea, esta oración humilde, del gran rey Salomón, le agradó al Señor y le concedió lo que le pedía, un corazón sabio y prudente, pero también le dio lo que no le pedía, riquezas, gloria, que ningún rey después tuvo. Y esta es la oración de un rey que debe ser, como decía, modelo de oración para nosotros. Tenemos un modelo de oración también, el Padre Nuestro. Esa oración nos la enseñó el mismo Jesús, se las enseñó a sus discípulos. Él fue maestro de oración, pero él además fue orante, Jesús, y se dirigía a su Padre Dios con la oración con la que ahora también nosotros nos dirigimos a Dios Nuestro Padre. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Y luego toda la serie de peticiones que hacemos en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, etc. Estos son modelos, decía, de oración cristiana, de oración litúrgica. Y hoy encontramos un hermoso modelo en la oración de Salomón. La segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El apóstol nos habla de la predestinación, es decir, de la voluntad de Dios. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De la liberación del pecado que nos ha alcanzado, la muerte y la resurrección de Cristo. Dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio de salvación. Su designio salvador es que todos, todos nos salvemos. Pero este plan de salvación es del Padre realizado por el Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice el apóstol San Pablo, en efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina, para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. A fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a quienes predestina los llama, y a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Ese es el plan de salvación en el que entramos todos. Y es de Dios nuestro Padre. Quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y para eso envía a su Hijo Jesucristo. Por eso decía que el apóstol San Pablo también nos habla de la liberación del pecado, que nos alcanzó la obra redentora de Jesucristo, su muerte y su resurrección gloriosa. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura, como en los domingos anteriores, nos presenta hermosas imágenes del Reino de Dios. Ya son varios domingos en que escuchamos distintas parábolas con las que Jesús nos habla del Reino de los Cielos. Y estas imágenes del Reino de Dios son una motivación para descubrir y alegrarnos por la salvación que nos ha alcanzado Dios nuestro Padre, mediante la entrega de su Hijo Jesucristo en la cruz. Jesús nos sigue hablando pues del Reino y lo hace a través de parábolas y de comparaciones. Hoy nos sugiere ver el Reino como una apuesta. El Reino de los Cielos, dice Jesús, es como un tesoro escondido, como una perla preciosa que se nos ofrecen como una ocasión única. Para encontrar ese tesoro o conseguir esa perla hay que dejar a un lado o desprendernos de algunas cosas, inclusive venderlo todo. Se trata de una apuesta en la que arriesgas, en la que sacrificas, pero confías en que vas a ganar más. El Reino de Dios para Jesús pues es lo último, lo absoluto, y Él consagra toda su vida para hablar de ese Reino de los Cielos. Eso que Él vivió y está viviendo lo quiere comunicar a sus discípulos y lo hace con estas parábolas. Las parábolas del Reino con las que invita a sus discípulos a aspirar a lo grande, a eso que supera todo bien. Hace unos domingos escuchábamos la parábola del trigo y la cizaña. También escuchábamos la parábola del sembrador y la semilla. Hoy Jesús habla de una red que recoge toda clase de peces, buenos y malos. Esa parábola también ya la escuchamos. Y con esto Jesús invita a saber distinguir y separar lo bueno de lo malo. Lo que nos lleva a la vida de lo que nos conduce a la muerte. Encontrar el tesoro escondido o encontrar la perla preciosa no es sólo fruto de un trabajo calculado. Es un don. Es algo que el Señor nos da gratuitamente. De nuestra parte está el ir sacando de ese tesoro las cosas nuevas y las cosas antiguas. Como dice la parábola. Lo que hay de promesa y lo que hay de cumplimiento. Lo que hay de cumplimiento. Por eso, a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, queridos hermanos, reflexionemos qué es aquello por lo que estoy dispuesto a dar la vida. De qué manera disierno, distingo, evalúo mis acciones. qué tan consistente soy en mi compromiso y apuesta por el reino de los cielos. Esa es nuestra meta final. Aquí vamos de paso. Aquí somos peregrinos. Nuestra patria definitiva es el cielo. Y vamos peregrinando, vamos caminando al encuentro con el Señor Jesús. A un encuentro definitivo, eterno. Por eso, hoy le hemos pedido al Señor, Señor Dios, protector de los que en Ti confían. Sin Ti nada podemos. Sin Ti nada es fuerte ni santo. Por eso, multiplica sobre nosotros Tu misericordia. Para que bajo Tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. O sea, los bienes pasajeros, los bienes terrenos, no nos deben impedir aspirar a los bienes del cielo. Y eso es lo que le hemos pedido hoy al Señor en nuestra santa misa dominical. Sobre todo, a la luz de estas parábolas del reino que acabamos de escuchar. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vente cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de pescados y pone y pone los buenos en canastos y tira los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Esa es la aplicación de estas tres parábolas. Vendrán los ángeles separarán a los malos de los buenos. ¿Han entendido todo esto? Les dice Jesús a sus discípulos. Pues esta enseñanza queridos hermanos debe entrar en el corazón de cada uno de nosotros para que a la luz de esta palabra tan hermosa que hemos escuchado y que estamos escuchando en las parábolas de todos estos domingos nosotros abramos nuestro corazón a esta palabra y esta enseñanza del Señor. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical. ¡Gracias!